Yo escucho norteñas, yo escucho norteñas Basta, te llaman, me buscas, me besas y luego te marchas Sin decirme nada que somos, solo te retractas Sin decir palabras Cuando temas y vienes de nuevo, que quieres, me tienes Mas no puedo negarme a tus besos, tu cuerpo me enloquece Cuando besan mis labios, todo mi mundo se estremece Sin pensar yo te amo, a pesar de que no me perteneces Basta, de sentirte la dueña de mi corazón Ya basta, para ti un día soy todo, pero para el otro soy nada Cuando te sientes sola, tan solo soy el que recorre tu cama Basta, no te importa fingir que mi amor y para ti valía nada Eres tú la que me hace sufrir y pensando que me amas No me queda de otra que amarte y seguir esta farsa DJ Alfonso Alfonso A decir verdad, te amo A decir verdad, sin ti me muero A tu lado siento que no pasa el tiempo Pues no hay reloj para los sentimientos Que no hay reloj para los sentimientos Ven y confesarte algo Ven y confesarte algo Eres lo mejor que me ha pasado A decir verdad, sin ti me muero Me creí en los milagros Me creí en los milagros Más contigo me han quedado más que claro Más contigo me han quedado más que claro A decir verdad, yo no solía luchar Ni poner nada, ni poner nada de mí Pero ahora lo entendí Lo que sea si es por ti A decir verdad, yo nunca te fallaré Y a besos te haré entender Que si voy a envejecer Solo contigo va a ser A decir verdad, eres lo mejor Que me vino a suceder Definitivamente estamos en otro canal Lo que para mí está bien Ahora tú lo ves mal Que casual Que ya no tienes ganas De tomar mi mano en la calle Al caminar Y ni siquiera Por quedar bien tú me quieres besar Ya no te interesa estar conmigo De verano tienes que decirlo Toma, fíjate como me miras Todos tus te quiero Suenan fríos Ya no te los creo Que sientan lo mismo Ya no se te ando con viernes juntos Te das importancia a otros asuntos No estoy dentro de tus prioridades Ya no estoy para medias verdades Para que fingirlo No tienes que decirlo Se acabó Lo bonito No puedo ser tu amante Ni puedo ser tu amigo No puedo ser lo que quieras No puedo ser contigo Sé que en las madrugadas Hicieras mi llamada Y yo siento igual Pero no debe ser Yo puedo ser tu amante Y hacer cosas contigo Mi subconsciente La imagen de un amigo Está siempre presente Y no sé cómo hacerlo Pero con tu mirada Es muy fácil pecar Si estuvieras tú conmigo Te imagino en un castillo de caricias De todos los que se engañan Nosotros seríamos la mejor historia Son las tres de la mañana Y susurramos Que nos queremos amar Son las seis de la mañana Y es en vano Seguir con esta llamada Si tu cama está vacía Aunque esté ocupada Por otra persona Lástima que estos no fueron Nuestros tiempos Ya no podemos jugar A que nos vamos a amar DJ Alfonso Alfonso He intentado casi todo Para convencerte Casi el mundo se derrumba Todo aquí a mis pies Y en las aprendo De esta soledad Que desconozco Y vuelvo a preguntar Quizás si sobreviviré Porque sin ti me queda La conciencia helada y vacía Porque sin ti me he dado cuenta Amor Que no renaceré Porque he ido más allá Del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente, mi alma Ya no tienen conciencia Y te juro que lo dejaría Lo dejaría todo Porque te quedaras Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo Después de todo está rompiendo Nuestros lazos Y dejas en pedazos Esto el corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza Hasta mi propia vida Y qué más da perder Si te llevas del todo Mi fe Te lo dejaría Yo escucho Norteñas Yo escucho Norteñas Ponte, ponte Tu vestidito negro Porque esta noche negra Te llevaría a bailar Te llevaría a bailar Cuando estemos Solitos en la pista Que miren tu vestido Todos van a gritar Súbelo, súbelo Otro poquito Para mirar Tu vuelvecito Baila, baila Tu vuelvecitas Mueve, mueve Tus maderitas Miran, negra Estás calienta Todos, todos Todos te miran Siente el ritmo Y baila sin parar No va Puro chico, compadre Oye, compadre No aparecen buitres Andan bien sobre Estas sus huesitos Ella bien sabe Que nos delumbra Con su belleza Y siempre nos deja Boca abierta Y cuando empieza a tocar El grupo con mucho estilo Lo están bolea Moviendo su cuerpo La bailo La bailo berta Está bailando Y quien de todos Va a ser el afortunado Quieren con ella Los bandoleros Los buena gente Los busca Pleitos Los más borrachos Los más bonitos Y los más feos La bailo berta Está bailando Y quien de todos Va a ser el afortunado Y no le importa Si eres bohemio O un vagabundo O un dictudado Lo que ella quiere Es que seas bueno Bailando Ah, te dejo, compadre Báilele, báilele Báilele con Berta Y si no, pues ya valeo, Berta Ah ¡Fuera, yo que la haga, compadre! Cuando se para Bailar guapagos Todos los hombres Hacen la fila Para formarse Nunca se alcanza Se va con uno Se va con otro Y al que se ponga Le pega un baile La bailo, Berta Está bailando Y quien de todos Va a ser el afortunado Quieren con ella Los bandoleros Los buenas Gente, los casas Los hay todos Los más borrachos Los más bonitos Y los más feos La bailo, Berta Está bailando Y quien de todos Va a ser el afortunado Y no le importa Si eres bohemio O un vagabundo O un dictudado Lo que ella quiere Es que seas bueno Bailando Así que ya sale, compadre Báilele Báilele Pero con Berta Compae Pura Báilele bonito Ya bailo, Berta Está bailando Y quien de todos Va a ser el afortunado Quieren con ella Los bandoleros Los buena Gente, los busca Fletos los más borrachos, los más bonitos y los más feos Ya bailó Berta, ya está bailando ¿Quién de todos va a ser el afortunado? Y no le importa si eres bohemio, un vagabundo, un diputado Lo que ya quieres, que seas bueno bailando Ándale, primo, para la gente de San Luis, Zacatecas, Durango, Guanajuato, Jalisco Paísano de Chihuahua, toda la República Mexicana, tu marito Yo escucho Norteñas Yo escucho Norteñas Yo escucho Norteñas